Buenos días, tardes, noches o a la hora que estés viendo este vídeo, el día de hoy vamos a ver, animaciones de pvz, algunas puede que sean extrañas, y otras pueden ser graciosas, ya sin nada más que decir empecemos. Comenzamos con este vídeo, que más bien, es una adaptación a la vida real de pvz, vemos que en el comienzo, una persona está asustado por los zombies de pronto, le caí en sol y después con eso, planta sus plantas, al último logra derrotarlos, pero después aparece que se aproximan más zombies, terminando así el vídeo. Imagínate jugar pvz, en versión minecraft, bueno este vídeo trata de eso, conforme avanza el vídeo vemos que salen algunas plantas del juego que son, girasol, lanzaguisantes, guelaguisantes, cacahuate, tripetidora y papapun, al igual de algunos zombies como el básico, el zombie lector, el al estar, hasta el zombie stein, pero bueno las plantas luchan contra los zombies, y claro, ellas ganaron. Este vídeo no le halle algún sentido, solo vi que están unas plantas que son, lanzaguisantes, girasol, planta carnívora y apisoraflor, después de eso aparece un zombie, que el lanzaguisantes ataca y luego aparece otro, y ese lo ataca el planta carnívora, y por último aparece otro, pero este estaba armado, derrotando a las plantas mucho más fácil, derrota a todas ellas, terminando así el vídeo. Este si mucha gente lo conoce, y no es porque sea muy bueno, sino por otra cosa, mejor se los dejo un poco para que sepan por qué. Los zombies, están llegando. Los zombies, están llegando. Brains. 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 Este está más centrado en el pasado de Dave, ya que, nos muestra como él estaba trabajando en algo, y también podemos ver a su sobrina que fue atacada por el doctor zombie, Dave, enojado sale a luchas pero son muchos zombies para él, pero con su fórmula, logra crear a las plantas que lo defiende, terminando así el video. Aquí vemos otro video, que no tiene algún tema en especifico, solo vemos una pelea entre plantas y zombies, y salen varios zombies, como los básicos, el bailarín, entre otros, también está el doctor zombie y su zombot, y con él, ayudaba a los zombies en reforzar su dureza, también vemos algunas plantas como lanzamaíz, tripetidora, mazorcañón, entre otras plantas, pero en esta ocasión los zombies ganaban la batalla, terminando así el video. Aquí en el principio nos enseñan como es la vida normal de las plantas y los zombies, después vamos viendo como una pelea de las plantas y los zombies, en donde vemos que al último el doctor zombie se rinde, pero luego también le entendí que en realidad se estaba viendo como cada uno se estaba preparando para la pelea, por eso vemos como están practicando las plantas y los zombies preparándose, pero en lo último vemos que el doctor zombie se rinde. En este otro video solo es un baile, pero le voy a quitar la música, y le voy a poner otra, porque si no, me bajan el video. ¡Gracias! 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 Bueno chicos hasta aquí queda el video, si veo que este video tiene mucho apoyo haré una segunda parte, porque encontré más videos, así que ustedes deciden, ya sin nada más que decir me despido, baaaaay! ¡Gracias!